En el fondo de bikini, allá debajo del mar Ahí nace la leyenda de la que les quiero hablar El pantalón es cuadrado Su clave particular Respaldado por cangrejo, se la pasa cocinando Y con el pati su estrella, siempre lo verán paseando Y si las cosas se alteran Le llaman a calamardo No le gusta la violencia, porque él es muy pacifista Pero nunca se ha rasgado Cuando le brinca arenita, experto en cazar medusas También es muy buen artista En el balde de carnada, ya están planeando su ataque Y esto va con la respuesta, ya está listo para atorarle Nadie podrá arrebatarles Y no le gusta la violencia, porque él es muy pacifista Pero nunca se ha rajado Cuando le brinca arenita, experto en cazar medusas Y también es muy buen artista ¡Qué bárbaro! ¡Ahí quedó el corrido!